¡MECESCIA! ¿Y para acá si te llegaste? ¿Por qué te copiaste? ¿En serio te afectaste? Uno Te acuerdo que yo consumo, pero soy un hombre experto ¿Y tú por qué no te afectaste? ¿Y qué te pasó? ¿Por qué tan pacto? ¿A ver qué te cumple en el este contacto? ¡Miempo! ¡Miempo! Tres maricos Pecho, dale, afro Chi, 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 puño arriba a todo el mundo aquí Yeah, yeah Me comparas con la Encyclopedia, me siento agradecido El fritalero venezolano más reconocido Cosa que no se puede hacer en tu casa, mi amigo Porque me irá pero tan malos a compararlo con tu hijo Sigo demostrando, ¿cómo estás venido? Mírate, mi hermano, yo estoy en mi nido Recuerda que me ganaste Pero te celebraste, brincaste, saltaste como que sea la gran cosa Te alegraste y se loco Te dije que le ganaste Me recordaste que fue la formata y vayaba a la esposa Sigo demostrando el cacho y te destroza Yo soy el decir que viene y canta con la esposa Te voy a cantar Volviendo en un friki Que le coja más cerebro y el cerebro como piki Eres demasiado al palo Tienes que hermano y chúmame el palo Chúmame el palo Chúmame el palo, chúmame el palo Chúmame el palo De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo yo Entrando con contenido Lamentaste raperos y yo nací los unimos Ahora sí me sacaron conocidos Pero si uno el superito lo obtuvo en una batalla con pico Sigo demostrando todo el contenido Estás eliminado Departaste el silo Soy el enzimeco, canto con dominio Suelta, donta, jantelón La verdad todo es un silo Mataron a la espécie, llevando a este silo ¿Cómo se llama la obra? Quechú, es coordinando a Fermilio Pa' que rescate Quechú es el combate Ponte cuatro, cuatro palates Pa' saque el quechú Y las batas a soñarte ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Te ganó con la pala, cabrón! ¡Dale! ¡Concéntrate, amigo! ¡Concéntrate! ¡Apro! Chao, 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 chao Mira, no te pueden comparar conmigo Eres un menor Me supejiste un poco en la malla Yo me acuerdo lo anterior Yo me gané fácilmente Yo me lo que mencionaste ¿Cómo que al exterminio lo exterminaste? ¿Tú conoces a la mamá? Este chamo lo realizaste Coño, lo tuviste Pero fue triste que no lo criaste Coño, era madre, hermano Vos hecha lo que siembro Háblame claro, hermano Yo voy desde el tiempo Me dijeron y que tú eres Jesús Debajo contra uno Porque tú eres el que suma miembros Según estaban diciendo la gente por ahí Que te violó a papel a un maracay Y que estabas comentando Que yo le doy Que eras de mi gran juego Y que vacías sin freestyle Que esto te gusta No te preocupes No te preocupes Que esto es un buropeía Porque tú que haces el corte ¡Eh, hola! ¡Eh, hermano! Ocho Chao, 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 chao Mira No te olvides que usted estacionando de enojo Que los cachetes se te están poniendo rojos Hermanos, si tú estás fuerte, no ganaste Estafaste los dos de mí, no me estafaste Porque todo el camino con la capela Te preparaste Te preparé Hermanito, que te duela Yo soy de Venezuela Y sí, te fue el nivel No te preparé Pa' batallar con Ana Vela Se lo comenté en el video Ahora ves a llorar con él ¡Lora, llora, llora! ¡Lora, llora, llora, llora! Es una emoción del estilo De la nivel La verdad, voy a ser fiel Batallaste con la capela Con la vida Y así agarraste cartel Yo agarré cartel Si yo estaba relajado desde el barrio Y ya había salido malatrizado Ese día Te pusiste deshelado ¿Y por qué tú no batallaste? ¿No te sentiste confiado? ¡Liempoooooo! ¡Liempoooooo! ¡Liempoooo! ¡Liemp! 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 que está contra mí y siempre te descontrola siempre me dejes el pipí y le dices hola y te mueves así yo creo que está fingiendo la gente ya está en clara que yo te lo estoy metiendo si yo cogí hace rato entonces que está sucediendo ellos se están divirtiendo no es que tú le estés poniendo no es que tú le estés poniendo tú le estés poniendo